El día después del desalojo que dejó dos muertos en Villa Soldati, la policía volvió al predio que continúa ocupado. Allí en vivo, continuamos. Laura Maiocchi, adelante. Pablo, Patricia, hace minutos nada más. Este cordón de la policía metropolitana acaba de ingresar a los fondos, podríamos decir, de este predio del Parque Indoamericano. Bueno, estábamos realizando la conferencia de prensa donde distintos sectores sociales y políticos llegaron hasta aquí para solidarizarse con los habitantes de la Villa 20. Repentinamente comenzaron a correr, un hecho muy confuso, volvieron a ingresar al predio y es el momento que estamos viendo entonces lo que allí en los fondos, con algunos de los autos de la policía metropolitana y ese grupo de gente bien nutrido que son muchos, no solamente dirigentes de los grupos sociales y políticos, sino también los habitantes concretamente de la Villa 20 que están dialogando, se vieron algunos empujones, algunos gritos, están dirimiendo entre banderas. Aquí en los fondos vemos también cómo están tratando de llegar a un acuerdo, si es que esto puede llegar por lo menos en las próximas horas. Recordemos que hace aproximadamente una hora, tanto el ministro de Seguridad Porteño como Bursaco, el jefe de la policía metropolitana, estaban reunidos y aparecieron repentinamente aquí los efectivos de la policía metropolitana para comenzar a hacer este cordón y ver si llegan a un acuerdo. Recordemos que fue una jornada muy movida, una jornada con mucha tensión. Todo esto comenzó desde la jornada de la tarde, noche de ayer, a partir de las 18 y 20 específicamente se libró esta orden de desalojo. La jueza María Cristina Nazar y a partir de allí comenzó todo esto que estamos narrando y viviendo desde las horas de ayer. La gente que comienza ahora lentamente a regresar, pero en esta mañana hubo hechos muy confusos, hubo movilizaciones, la gente que reclamaba en este predio también viviendas dignas, pero vamos a ver específicamente cómo y de qué manera lo pedían. Con un saldo de dos personas muertas, un joven de 24 años de nacionalidad paraguaya y una chica de 28 años de nacionalidad boliviana, entre decenas de heridos, la policía metropolitana, la federal y gendarmería nacional, desalojaron un asentamiento de unas 200 familias que se habrían instalado en tiempo récord en el parque indoamericano, ubicado entre Villa Soldati y Villa Lugano. Nosotros necesitamos el techo acá para vivir, no para robar. Nosotros necesitamos techo directamente, vamos a pagar, tampoco no necesitamos regalado, vamos a pagar con el trabajo que tenemos, gracias, y encima parte de eso la justicia queremos por nuestro compañero compatriota boliviano, el paraguayo. Esto es una cosa muy seria porque ha habido muertos incluso acá y hay mucha gente que tenemos hijos que realmente necesitamos que vivimos y entonces tenemos que luchar por eso, pero los que realmente necesitamos, y escúchenme todos los que tienen casa y los que tienen autos, no pueden agarrar otro porque ustedes quieren eso con frígues de lucro. Tenemos, escúchenme, todos aquellos, todos aquellos que vivan en alquiler, que realmente necesiten, porque hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que necesita. El desalojo comenzó en horas de la tarde y la jornada finalizó con serios incidentes, cuando un grupo de ocupantes se replegó hacia la Villa 20, enfrentando a la policía. Hubo pedradas, balas de goma y gases lacrimógenos. Presencia policial. Esta es la manera, sí, Pablo, esta es la manera, si estás viendo a lo lejos como en el puente, precisamente que está frente a la Villa 20, mientras espera la presencia policial por la cual vos estás preguntando. Están todavía esperando allí, recordemos que hay mujeres, hombres grandes, mujeres embarazadas, con niños, familias enteras que están en esta circunstancia, están transitando por esta, la única calle afaltada que queda de los viejos tiempos de este parque indoamericano. Vemos la torre también de Parquerama atrás, esta zona históricamente que ha sido un proyecto, un viejo proyecto para hacer aquí un parque deportivo, un parque recreativo y demás. En este momento, parte de estos habitantes de la Villa 20 con sectores también que vinieron a apoyarlos, a solidarizarse, estamos hablando de los grupos solidarios también políticos y también aquellas organizaciones sociales que han venido hasta aquí, porque recordemos, como bien lo decían ustedes en los títulos, fue una jornada trágica ayer a la tarde donde este intento de desalojo, porque no tenemos que hablar de desalojo porque definitivamente es un intento porque parte de algunas familias todavía están aquí porque regresaron en la madrugada, porque regresaron en las primeras horas de la mañana. Todo esto costó la vida de dos jóvenes, uno un joven de nacionalidad paraguaya y una joven de 28 años de nacionalidad boliviana. Aquí están sus familiares, están pidiendo justicia. Realmente una situación muy complicada. Aquellos que se acercan a los efectivos policiales, como vemos allí en el fondo de la metropolitana, más que dialogar, exigen, gritan, pelean. Una situación realmente muy tensa, Pablo. Justamente muy bien describís vos la situación por estos minutos, una historia que se repite si comparamos con lo que sucedía ayer. Yo reciente hacía mención a la fuerte presencia policial, pero a ver si compartís la sensación que tenemos todos, que los vecinos, o por lo menos parte de esos vecinos, están decididos a ocupar el predio. Digamos, ante la situación de ayer, ahora son más los vecinos que se han llegado hasta este lugar, teniendo en cuenta que la presencia policial se fue fortaleciendo con el correr de las horas. Pero la intención de los vecinos sigue siendo la misma, ocupar este predio. Más que ayer, inclusive. Esto es, como decís vos, es un increyendo. Hay una voluntad decidida de quedarse aquí, de ocupar estos terrenos. Cuando a media mañana se veían en las imágenes de nuestro equipo de Visión 7, ingresaron y rumpieron nuevamente con palos, con elementos contundentes. No solamente eran jóvenes, sino también hombres, mujeres, mujeres con sus hijitos en brazos, con sus familias enteras, apostándose en pedazos de tierra diciendo, este lote es mío, aquel de mi familiar, aquel de mi vecino. Ellos están decididos a quedarse aquí. La pregunta realmente que se hace uno es aquí, ante las autoridades y ante, por supuesto, los efectivos policiales que están apostados aquí, cómo se va a llevar adelante el diálogo. La gente está con banderas, están con palos, están decididos a quedarse. Así que no sé cómo va a desarrollarse esta jornada, Pablo. Bueno, Laura, vamos a estar atentos a lo que sucede durante la tarde. También qué posibilidades hay de ser ubicados en otros predios, en otros lugares. Y esto forma parte de la negociación durante esta tarde. Esperemos que no haya más inconvenientes. Volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego.